¡Hey! Bienvenidos a FASKETMAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 Lo vi el otro día por ahí como medio anunciado el juego y no sé, me llamó mucho la atención el terreno del canal Como veis he hecho cuatro niveles para probar un poco como iba, que es el tutorial Y... bueno, igual mejor empezamos desde... desde el principio, para que podáis ver un poco de... No, de la... joder, el modo de juego, es como... vale, quiero salir tío Ahora... desde el nivel 1, así un poco para que veáis un poco el... funcionamiento Vale, vale, tenemos que cumplir esos dos objetivos, comer... o sea... comer todo... todas estas bolitas Vale... Hemos superado... Hecho... por el siguiente Bueno, lo termina es un poquito normal... que... que sean los niveles tan fáciles, ¿no? Vamos a ser los primeros... a ver, tenemos que perder... perder vidas y enfadar a los fantasmistas Tocar varias veces a un fantasma y se enfadará Tocar a un fantasma enfado y pierde una vida Comete una... una manzana y supera el nivel Vale... Listo... Venga, vamos... Tocar... y vale, ya hemos llegado a perder la vida... y sucedería esto, ahora... Superado... Bueno, como ya veis... es un tutorial esto... Vale... En el siguiente... Siguiente nivel... Tocar varias veces a un fantasma sin que se enfade... Parte de dos... vale... Ponía ahí que me he fijado justamente... ¡Ay no! No he superado... Vale... Tengo que dejar un poquito más de... De... Tiempo... para que no se llegue a... Para que no se llegue a... Enfadar... Ostras, pero... ¿Ahora quién está siguiendo a quién? Otra vez... Vale... He hecho... El siguiente... No os cuento que antes hemos conseguido una especie de bomba o algo... Así que... Vale... Esquiva aún con un suelto... Bomba... Vale... Hace un suelto bomba... X con... Bomba... Para ir... No... Al inicio... Vale... Listo ya... Eso no sé es que... Como ya os he comentado... Nada más comenzar... Que era... Justamente he visto por ahí... Enunciado y... Tengo que intentar... No sé qué... 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 No sé qué he hecho ahora mismo mal... Sinceramente... superado era manteniendo el X que no me ha colado ahí y ya bien como era esto vale vale es que digo yo que ya al menos pudieran poner ahí que tenía que ser manteniendo la X vale pista atajos con salto bomba vale puede usar un salto bomba para tomar para tomar para tomar un atajo hasta el inicio salta justo cuando aparezca la manzana o la fruta y superarás el nivel automáticamente vale 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 pues vamos rejanos ah vale he hecho vale 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 aceptar siguiente mira pista 1 de 6 fantasmas dormidos y con fantasmas atacándose los esbirros dormidos despertarán cuando pase por delante el esbirro se unirá al líder y formará un tren fantasma la clave de una estrategia efectiva es saber cuando hay que acercarse a un esbirro dormido para despertarlo desperta a todos los esbirros dormidos vale un minuto son todos tíos se quedaría este y esos tres de ahí y esto ya no vale relativamente sencillo vale 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 sigamos nivel 1 de 7 mundo 1 mejor que sea nivel 7 pista y rutas fantasmales en ciertos laberintes aparecerá una bola de poder en lugar de una fruta o una manzana al llenar la bola de poder comete comete la bola de fuego y los fantasmas se convertirán en fantasmas asustados durante un rato de modo que pacman podrá comérselos comérselos mientras dure los fantasmas asustados dejarán un rastro de color llamado llamado ruta fantasmal que te dará la oportunidad de estudiar sus patrones de huida come eso y rellena la barra de poder no comete una bola de fuego y siente el poder comete a los fantasmas asustados que escapen por las rutas fantasmas les vale 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 ahí está ah vale se le ve como una especie de línea como de tenía morados muy cerito o así no vale 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 he hecho vale sigamos pista 1 como de 8 comete al líder del tren comete al jefe del tren fantasmal y te comerás automáticamente al resto de fantasmas comer fantasmas sucesivamente te dará más puntos es que vea por los fantasmas asustados más largos para mejorar tu puntuación vale despierta a los fantasmas dormidos comete un potenciador comete al líder fantasma asustado y luego zampante al resto vale venga vamos pues sí pero son muchos eh son relativamente una cantidad un poquito maja mira 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 la animación esa la habéis visto que curioso mira y aquí no había llegado se había hecho cuatro millones como ya habíais visto mira oye no 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 pista uno comete los fantasmas del laberinto cuando te comas un fantasma se unirá a otro y volverá a la nación hará que el tres fantasmas sea más largo y rápido comete a los líderes vale el tres fantasmas quedan cuatro pues son cuatro tío contra los líderes fantasmas los fantasmas espérate mira se han ido uno detrás de otro oye vale 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 pues lo que han ido uno detrás de otro oye más fácil oye imposible vale como comete cuando se acerque pues coman la fruta a la carrera doblará una esquina y parará como los fantasmas no dará media vuelta como los fantasmas no dará media vuelta observa sus movimientos y cogerá la esta la bola de poder a la carrera también se mueve así vale comete dos frutas de carrera dos veces ah vale la esta dos veces vale espera mejor ah mira bueno vamos a mejorar la vuelta que para poderla comer mira que el listo ha sido la fruta hecho bueno no sé que puede andarse y la vuelta que se pararía y se daría la vuelta en las batallas en las batallas de jefe deberá superar cada nivel antes de que termine el tiempo o se acabará el juego supera suficientes niveles comete la super bola del último nivel para superar el laberinto cuando aparezca la fruta de la carrera el jefe atacará el laberinto y todos los fantasmas se enfadarán así como así que comete así que comete rápido la fruta de carrera no olvides usar un salto bomba cuando tengas el problema o se te está acabando el tiempo vale 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 que no dices ostras tío ostras es que se ha enfadado ahora se ha enfadado del fantasma es que mejor ya estar furtos aquí nooo no he perdido una vida tío eso quedan dos vale estoy mirando ahí abajo a la derecha joder no he superado voy a intentar vale vale montémoslo de nuevo quedan cuatro vale 20 segundos para poder superar el nivel he hecho vale ahora quedarían dos vale justo bien bien quedámonos ahora ahora quedaría la super bola esta he hecho eso cada día que estamos pasando cada día que nos pasamos vamos mejorando el juego ¿no? como nos parece superado yo he ganado tutorial 1 puntuación esto hay más niveles si el mundo 2 el mundo 2 a ver no quiero mirar esto un poco a ver lucha por el mejor puntuación si el camino de bolitas en general las bolitas están dispuestas en una hilera que van hacia la izquierda desde la posición inicial de Pac-Man si sigues esta ruta correrás menos riesgo de chocar contra fantasmas lo mejor es seguirla al menos hasta que te acostumbres al juego vale vale como se juega consejo 1 sigue el camino de bolitas vale vale no vale 5 segundos empezar el laberinto automático más de 1 más de 2 vamos a dejarlo en automático fondo espera ah vale ah mira que vamos a dejar el fondo mira vamos a ir probando luego 1 a 1 como vayamos haciendo cada nivel vamos a ir poniendo un fondo diferente personaje automático ah mira que diferente tipo A y tipo B no lo sé como que ah vale color que cambia un poquito el color vamos a dejar esto también en automático cámara cámara 1 cámara 2 cámara 2 no ah vale estamos en el fondo vale esto vamos a dejarlo así en automático sin música vamos a dejarlo por acaso sin música no escribo mucho por luego youtube porque por el que nos quite el vídeo luego por por copyright he hecho mira pero he hecho pasamos de del nivel y estoy aquí que ah mira no sé faltamos de esto mira curioso espérate mira espera que ya esto me está un poco líos hay portales descoloridos tan llamativos vale 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 joder no sube ahora no que te veo el petalogo vale 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 ahora espérate joder ahora vale 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 pues casi tres minutos y medio que nos quedan eh vale la fruta pues está bien eso de como de cinemática por decir de alguna manera que de repente cambia como la imagen de Paco no no venga 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 no casi que ya lo habíamos conseguido que va hecho ya ya tres minutos no un poquito menos de tres minutos que nos quedan vale 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 por lo menos claro hecho creo que he llegado a cambiar donde estamos vale espera como de lugar no estoy seguro sinceramente vale ahora vale 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 pero justo en esto el que el terreno sea bastante grande por la cantidad de puntuación sinceramente pero así para poder conseguir mayor puntuación posible sinceramente pero bueno esto aquí hecho bueno estamos ya arriba ahora que me estoy fijando estamos quedando sin sin bombas de estas de salto de bombas eso era bueno de verdad sinceramente que no estamos ahora me he perdido ahora estamos ahí arriba a ver si cuántos puntos llevamos ya un poquito más de dos millones de puntos oye poquito más de dos millones de puntos oye no está mal eh bueno que quiero bajar ahora he hecho es para ahora ay no justamente tenemos la oportunidad de haberlo comido tío cuánto ha sido eso cuánto ha puesto 70.000 70.000 y pico ¿no? de 70.500 o si ponía de puntos que no hemos conseguido ahí ¿no? esto joder tío ¿por cuántos faltan más hoy aquí tío que no nos dejan ni avanzar todo también de tanto faltarnos y todo tío ay mierda hemos muerto ahí voy a poder tan mal no está este modo sinceramente fin nuevo récord 1.400 4404.803 puntos que tomo cuando está tan mal ¿no? no trofeo tren solitario 1 espérate que se nos ha quedado la la pantalla ahí bloqueada tío tío no 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 sostidies ahora no sostidies ahora 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 no sé qué ha pasado pone que no se puede establecer conexión con el servidor vale pues ahora me da un poquito igual sinceramente espérate que está ahí cargando a ver si no tarda mucho más no a ver si no tarda mucho en en cargar ahora ahí estamos vale mira vale vale aceptar vale no quiero volver tío quiero volver y esto le creo pero vamos a probar otro más de championship y si championship gráfico a ver para que lo sea mismo modo y eso no con esto con el mundo 2 a ver vamos mundo 2 nivel 1 está el juego esta versión de pacaman curioso es curioso esta versión de pacaman si hay un fantasma cortándote el paso intenta chocar contra él para que se enfade podrás seguir avanzado mientras esté en el aire a ver el fantasma te corta el paso hazle volar comete la fruta vale pues vamos listos ya vale ah vale es el periodo como el tiempo que llega como como suelta como se enfada vale 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 si ves a este si ves si ves que estás a punto de chocar contra un fantasma usa los frenos cuadrados para alejarte de él vale mejor que se ha mantenido como mantenido no sé si manteniendo mira a ver espera a ver por lo menos tenemos que acercar hacia ellos y hacerlo así porque no nos han superado porque ah porque nos hemos chocado contra ellos vale nuestros fantasmas es que nos quedamos un poco tiempo tío como se habían dado una suelta una bomba de falto pero por ahí que haya querido bueno que lo haya utilizado la verdad vale hecho siguiente siguiente es que el mundo dos nivel tres técnicas para tomar curvas pulsa pulsa una dirección antes de doblar una esquina para que salten chispas como pulsa una dirección como los giros con chispas te permitirán girar más rápido pulsa una dirección antes de doblar la esquina y saltarán chispas vale usa las chispas si comete una manzana una manzana o una fruta contra la fruta antes de que termine el tiempo como 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 este es un percado eh ostras tiene su 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 Aunque no lo parezca Mantiene su nivel de De dificultad Conseguirás más bombas de salto Si te comes todas las bolitas Que haya en la pantalla En los laberintos con pocas bolitas Acumula En los laberintos con pocas bolitas Acumula para superar Las partes más complicadas más tarde Vale Cómete todas las bolitas para conseguir más bombas De salto Vale Vale, 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 vale Ay, quería haber girado Ay Ay Ahora Tengo que comer toda la bolita Que dice hay momentos, no sé por qué Espérate 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 Para que Espera que nos quedan Esto es de aquí Espérate que ya se han Enfadado Los fantasmitas Vale, vale, vale Siguiente El banquete aéreo Da puntos El mundo 2 Nivel 5 Despierta los fantasmas Como puedas Y comete la bolita de fuego Para que El jefe del tren Empiece a brillar Cómételo Y disfruta de un banquete aéreo Lleora muchos fantasmas Y gana Bonificaciones Vale Despierta los fantasmas Dormidos Y comete Una bola de fuego Un poder Cómete a Tres líderes Jefe O sea Trenes Fantasmales Quedan tres Cómete el cuarto Brillante Vale, vale, vale Vale, vale El que tengo es que despertar a todos Espérate que nos dejamos ir todos A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora Joder, de verdad Tío Joder Espera Que por ahí viene uno Ahora Aquí viene otro Vamos a por ese de allá Esto Este de allá A ver, ¿por dónde va? Ostras Por aquí Vale, 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 vale Hecho Vale, vale, vale ¿Cuántos niveles tiene en este mundo? Mundo 2 Nivel 6 Gana puntos con las bolitas El valor de las bolitas aumenta al comer bolitas Hasta un máximo de 500 puntos por bolita Si pierdes una vida Si pierdes una vida El valor se reiniciará Si acabas un escenario Y quedan bolitas Los puntos se reducirán Cómete las bolitas sin perder vidas Y aumentar su valor Vale, vale, vale Vale, vale Tengo que aumentar el valor de... Ahí estamos No he perdido Por aquí De las bolitas De las bolitas Por lo mejor Pero en un mapa como este Ostras Aunque te perdas En un momento Sin quererlo Tío Te quedas ya Perdido, ¿eh? Es un poco complicado Pero no mucho Pero es un poco complicado No nos tienen que quitar una vida Tío A ver si lo conseguimos ahora Que el... Pasarnos la hora Sin que nos quiten una vida Para hacerlo a la primera Como quien dice Pero también es muy complicado No... No debe de ser Digo yo Ya está No he comido Espera, que falta la fruta Otra vez Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Hace un momento que no Que no hablo mucho Es un momento que voy a que he concentrado Y... Y... Y pues no... Ay, nos quedaron ahí dos bolitas Creo que hemos conseguido... Para superar el objetivo O hacer como cumplir el objetivo Vale, sí, sí, sí Lo hemos conseguido Vale, para lograr una batalla De jefe perfecta Aumenta tus vidas restantes Tanto como puedas Antes de comerte La super bola Los packer man más uno Aparecen después de que el jefe Ataque... Ataque el laberinto Así que recogelos Vale, comete Para aumentar La vida restante Antes a diez Comete la bola La super bola Vale, tengo que comer las vidas Antes de comer la super bola Vale, vale, vale Vale Esperate Pero claro También tenemos que estar atentos A... A no... Eh... ¿Qué pasa ahora? Vale, que tenemos ahí dos Joder Dos vidas, tío Que bueno No vamos a conseguir Las vidas Las... Vale, vale A superar Al pasar el nivel Se reinicia el tiempo Así que... Así que bien Joder, tío No fastidies A ver, a ver, a ver Joder Joder, tío ¿Por qué? No gira a tiempo Porque se va a quedar Va a super Súper rápido El... Pacaman, tío Casi... No estamos Casi... Inconcibible Ah, no lo he conseguido ¿Cuántos son estos Más conseguido? Pone Uno, dos... Tres... Tres... ¡Hijo, siete, tío! Por tres... Por tres corazoncitos, tío No, por tres de vida, tío Por tres solos Tío, por tres, tío Bueno, por lo más Me hubiese facilizado Que hubiese sido Por uno Joder, pero es que así es imposible Poder hacerlo, tío Poder hacerlo, tío Cuando... 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 Ay, ese corazonc... Esa vida la hemos perdido, tío No podríamos haber acogido Ay... Vale, vale, vale Joder, tío Hemos perdido ya Por el tiempo Muy justo, tío Bueno, no sé si conseguiremos Joder, tío Otra vez Es que justamente, tío Aparecen los pantalmas Bueno, están las... Las vidas Bueno, creo que... Último, tío Voy a dejar ya acabar el episodio Tío, soy igual Os traigo otro vídeo En este juego De ahí para que más champions De qué edición 2 Vale, vale Vale, vale Porque en si el juego está mal No, no está nada Espera... Está... Entretenido Sinceramente Es que yo también me gustaría poder... Poder... A ver... Comprestar este nivel Antes de... De acabar el vídeo, ¿sabes? No... ¿Por qué no ha faltado uno? Una vida, ahí estamos No, 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 no Puto fantasma, tío Ahí estamos No, 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 no No quiero haber conseguido, tío Ay, nos faltaba el último objetivo Tío, vamos a dejar ya por aquí Este episodio por hoy Que suscribiros a la sala que compartís Hasta la próxima